Música Reciban un cordial saludo de Confenal Cotolima, mi nombre es Dalma Yasmin Suales En el día de hoy venimos a hacer una actividad muy fácil, muy creativa pero que es un juego que nos sirve para todos en casa, para los chicos, para los adultos para los adultos mayores, las personas que quieran integrarse y pasarlo un rato bien ameno en casa Bueno, lo que vamos a utilizar ahorita son las botellas plásticas que tenemos en casa de la gaseosa, del jugo que tenemos, previamente las lavamos y le quitamos la etiqueta que trae la gaseosa o el jugo Necesitamos tijeras, marcador, pegamento y papeles de colores Si no tienen papeles de colores podemos utilizar marcadores, podemos utilizar las hojas blancas y la idea es decorar la botellita de acuerdo a como nosotros queramos y a los materiales que tengamos en casa ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar este papel, en este momento yo tengo aquí papel silueta y recorto una franja más o menos de unos 12 o 13 centímetros que es la que voy a colocar alrededor de la botella De esta manera De esta manera ¿Si? ¿Qué hacemos? La vamos a pegar alrededor, un pegamento ¿Si? Listo Con fites del mismo papel que utilizamos para recortar eso que vamos a introducir dentro de la botella para no que nos dé mucho más color Recortamos bolitas de colores para adornar la botella y pegamos a los lados ¿Listo? Pegamos a los lados Aquí en la parte de adelante le vamos a colocar un número que es el número el número del puntaje de cada una de las botellas Aquí le coloqué el 12 Y aparte de eso hacemos una carita Si queremos Hacemos una carita para darle una identidad a la botella ¿Listo? Yo tengo aquí Previamente hice otras botellitas en diferentes colores con diferentes puntajes Ustedes lo pueden observar Ahí ¿Si? Les tengo otras botellitas ¿Qué vamos a hacer? Desde una distancia de unos 2 metros a lanzar un balón que puede ser un balón que tengamos en casa o lo podemos hacer con papel con papel y lo vamos a lanzar de unos 2 metros de distancia y a tirar las botellitas que son los bolos en este momento Espero les haya gustado mucho esta actividad para que ustedes realicen en casa para que salgamos de la monotonía Sigan nuestras redes sociales Estaremos con ustedes siempre aquí acompañándolos Confenarco Tolima Siempre con ustedes Gracias Feliz tarde